¡Rusers! ¡El programa de hoy lo peta! El gallo reportero sigue dándolo todo en Miami Veréis a Lérica cantando a capela su último temazo Moveréis el body con los mejores bailes de K-pop de todo internet ¡Y mucho más! ¡Uf! ¡Madre mía, tíos! Anoche tuve una pesadilla chunguísima Soñé que iba a subir a un vídeo a YouTube y no había Wi-Fi No era una pesadilla, Fellow, estabas viendo el futuro ¡Hay una avería y llevamos toda la mañana sin internet! ¡Noooo! ¿Pero qué vamos a hacer ahora? ¿Has llamado para que lo arreglen, verdad? Sí, pero puede que haya que esperar hasta que venga el técnico mañana ¿Un día entero sin internet? ¡Noooo! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Se acabaron los memes! ¿Y mis juegos online? Podría ser el fin del mundo y no nos enteraríamos ¡Ay, qué vértigo! ¡No puedo ni respirar! ¡Calla, que hay alguien que está peor que tú! ¡Mira, Troller! ¡No le llega la transmisión de datos! ¡Flipa! ¡Se ha quedado muñeco! ¡Además, suena hueco! ¡Reacciona, hijo de Mordor! Nada, nada, muñeco total Oye, pero tampoco está tan mal, ¿eh? Así dejará de trolearnos Pues... no lo había pensado Pero ahora que lo dices Tampoco hay tanta prisa por arreglar el wifi, ¿no? No, seguro que se nos ocurre algo que hacer Eh... ¿y si salimos a dar un paseo? ¡Buena idea! ¡Hace un día precioso! ¡Volved aquí, traidores! ¡Conociendo a... ¡Hola, Roosters! ¿Cómo estáis? Soy Laura Durán Y esta semana en Conociendo A Viene a visitarnos unos chicos Que su último single Ya alcanzaba los 5 millones de views En muy pocas semanas Que además son un fenómeno masivo en redes sociales Y tienen mucho flow Lerica y yo Que vienen de Latinoamérica Yo, yo Y ya está Y me ha salido la primera Menos mal Porque se equivocó que el amigo No tenía que volver a grabar Despedido Nuestros invitados de hoy son Lerica ¿Qué tal chicos? Muy bien, contento Vuestro último tema Un traguito Que lo habéis hecho con Belinda ¿Cómo surgió esta colaboración con ella? Surgió todo de una manera muy especial Fue mostrarles el tema de un traguito Y le encantó No se lo pensó dos veces Para tirarse a la piscina Y apuntarse con nosotros a grabar Antes de mi rumbera Te maquicéiséis con tu hermano Hacíais más así Baladitas Ahora habéis tirado un poco más al urbano Bailable ¿Vais a seguir por ahí? Hemos intentado adaptar otro tipo de sonido De pop urbano latino El primer tema que fue mi rumbera Se subió a todas las plataformas digitales Y vimos que a la gente le encantó ese estilo Entonces vamos a ir alternando también con baladas Porque es la esencia de Lerica Que también además habéis grabado como en Miami ¿Qué es lo que os gusta o os llama la atención de allí? Sobre todo la gente El calor Cómo viven la música Y la verdad que desde que estamos probando Dentro de ese camino Nos ha encantado mucho más que el estilo anterior Roosters Nos va a seguir contando Lerica más cosas Pero después de que Candy Pandy nos cuente Lo que más peta esta semana Ahora nos vemos Hey Roosters Bienvenidos una semana más A lo que más peta Comenzamos el top Con una canción que no podía faltar Lo siento Cantada por Marta Ahora lo pienso Y con qué me quedé En el puesto 11 Os traigo este TikTok de Hilary Off Bailando Shallow Para el top 10 Mirad este pedazo de cover De Llegaste tú Por 5 Live Vas a quedarte de Aitana Se mueve el puesto 9 Cantada por Iván Iglesias Esta vez voy a dudarte Christian Blue Entra dándole caña A No te enamores Para el puesto 8 En el top 7 Esta preciosidad de cover De Who Do You Love Por James Jules Delgar Entra en el top 6 Speechless Con el ritmazo De Celine Gigi Va adentro Entra en el top 5 Bailado por las Queens De Zumba Marvely Tengo que tengo ganas Y hacemos run Pum, 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 pum Break up with your girlfriend I'm bored Baja al número 4 Cantada por Daisy Clark ¿Listos para el top 3? Comenzamos por 5 sentidos Versionada por Paula Serrano Y renunciar a todo lo que he sido En el top 2 Una cover increíble De 365 Por Marcos Veiga Y la medalla de oro De esta semana Se la lleva el Judith Ruano Con esta super cover De un traguito Espero que os haya gustado tantísimo Como a mí El top de esta semana Nos vemos la semana que viene Rooster, ya estamos de vuelta Con Lérica He stackeado por ahí Que antes erais dos Y os encontrasteis a Rubén Por el camino, ¿no? Claro, yo ya conocí a Juan Carlos Porque estábamos en la misma clase de canto Y a eso que ya cumplimos los 17, 18 años Decidimos formar un dueto Pero como empezamos el proyecto De esta forma más melóbica Y queríamos distinguirnos Por armonizar todas las canciones Entonces ahí fue cuando empezamos A buscar un tercer integrante Vimos con Rubén Pareció, ahí Pareció Como paséis todos juntos ¿Los tres componéis? Sí, los tres ¿Y dónde lo soléis hacer? Donde sea, donde sea En el báter En el báter es buena zona para componer Sí, señor Cada uno compone donde quiere La canción de un traguito Nació en un coche Ah, pensaba que no se tiene un báter Dios mío, vale, vale Por ejemplo, cuando estáis en un bolo ¿Qué es lo que hace Lerica después? Hay tiempo para todo La verdad que sí solemos ser tranquilotes Pero cuando toca, toca y no Y pa'lante, oye Pa' la fiesta que vamos Y pa'lante con todo Claro, ya que salimos poco Pues en un día ya la olíamos horta En una de estas ¿Habéis tenido algún momento Rollo tierra? Trámame Sí que nos ha pasado en un escenario Que era en el campo Y lo que pasó Que al ser al aire libre Había cientos de bichos Y cuando nos subimos al escenario Empezaron los bichos a volarse Me metió uno en el oído Y si sabéis coreografía mosquitos Claro, los bichos van siempre a la luz A la luz y a mi tobillo Que estaba yo con el piano Y yo no estaba como Haciendo así Me mire, me veo un escarabajo Así de gordo Aquí en el tobillo Digo yo que me encuentro una araña Y vamos Yo ya he corrido hasta el otro pueblo Si hacéis giras próximamente Y vais a hacerlo ahí con coreografía Súper currada Los tres Lo mejor no tanto como coreografías montadas Y todo eso Pero dejándonos llevar ¿Sabes? Un poquito Claro, y también llevamos Coreografía con nuestra bailarina Sí, pero algún pasillo De bachata sí que hacemos juntos Pero algún pasillo conjunto cae Oye Bueno chicos, llega nuestra Uy, que gallo Otra vez Chicos Llega nuestra ronda de ralentago Pero será después de que Gallo Reportero Nos cuente sus andanzas por Miami Ahora volvemos Gallo Reportero ¿Qué pasa, Roosters? Sigo en Miami Y creo que Laura Durand está grabando canciones A ver si la veo ¿Qué peje? Disculpe, caballero ¿Qué crees qué? Hombre, ¿qué tal? Oh my God Eres Fernando Montesinos Un famoso productor en España Este teólogo Beta Roosters Tiene mucho estilo, por cierto Papi Yo soy cantante Y mi nombre artístico es Bada Chicken Soy el amo de los gallineros Tú que eres productor ¿Crees que puedo llegar a petarlo? Sí, sí, sí Desde luego, Pico, no te falta Sí, sí, vas, puedes triunfar Pero vamos, sin lugar a dudas Bada Chicken está cerca de ser una estrella Papito, ¿qué consejo me darías Para ser un gran artista Como los que produces? Bueno, pues yo creo que Deberías ponerte una gorra O así Y unas zapatillas Algo, cambiar un poco tu aspecto ¿No? Te veo demasiado tradicional Lo siento, papi Pero soy un gallito con estilo propio Y no se cambia Ah, ya, ya Con esas andamos Bueno, pues entonces Vente, inténtalo Y te cantas unos reguetones O algo, ¿no? ¿Podrías prestarme tu gorra A ver si me queda bien? Ah, ¿quieres probarla? Hombre, sí Yo te dejo la gorra, hombre Claro que sí A ver, ¿qué tal? Mira, mira, qué mono Mira ¿Qué tal me queda, Roosters? ¿Tengo más estilo? Fernando, esto es un secreto Pero vine a mí a mí Porque me colé dentro De la maleta de Laura Durán No se lo digas, por favor Que se enfada conmigo Jejeje ¿Te parece bien colarte En la maleta de la pobre Laura? Que la pobre viene aquí Con toda su ilusión Y está todo el día Cantando canciones Son muy buenas, por cierto Te van a gustar, eh Laura canta muy bien Me gustaría hacer una colaboración Con ella para Bada Chicken ¿Qué pasa, mamí? ¡Hombre, gallo! ¿Qué tal? Besitos Muak, muak ¿Qué pasa? No te despegas de mí, ¿no? Tú tampoco de mí Paula se va a poner celosa Jejeje Bueno, ¿qué te parecen mis nuevos temas? Me encantan, mami Son muy bailables Lo vas a petar Muchas gracias Bueno, ya tú puedes ir Dejarme un poco a trabajar Que estoy aquí currando mucho Así que me tienes que dejar sola Un ratito, al menos Vale, Laurita Voy a comer algo Que no he comido nada En todo el día Jejeje Roosters Creo que aquí hacen comidas para pollos Voy a comer aquí Ojalá tengan chorizos Un momento, Roosters Creo que aquí cocinan pollos Ahora entiendo lo que me dijo Paula Allí se lleva mucho la barbacoa Y el pollito frito Ten cuidado, gallo Que tienes que volver Roosters No quiero que hagan Bada Chicken a la parrilla Muslos de pollo Tengo miedo 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 Muslos de pollo Muslos de pollo Me explota la cresta Me quiero ir Me quiero ir Que miedito Roosters No quiero que me coman Oh my god Roosters Voy a probar suerte En ese otro sitio Ya estoy más tranquilo Bada Chicken Nunca tiene miedo a nada Jejeje Voy a ver qué pone en el cartel Aquí también cocinan pollitos Esto es una pesadilla Por favor Que alguien pare Por favor Soy Bada Chicken Quiero ir a España Por favor Camioncito Por favor Soy Bada Chicken Oh yes Roosters El camión se va a parar Roosters Bada Chicken Ya está escondido Ya salvo en el camión Creo que vamos para España Nos vemos la próxima semana Kikiriki Y llega nuestra ronda relampago ¿Vale? Tengo dos opciones Y tenéis que responder súper rápido Primero tú Luego tú Luego tú ¿Vale? Preparado ¿Para dónde series o cine? Series Tienes Series Correr a 100 km por hora O hacer un kilómetro en 100 horas Un kilómetro en 100 horas 100 km por hora Un kilómetro en 100 horas ¿Rumba o tango? Rumba Rumba Tango Por ir distinto ¿Tener supervisión o super oído? Super oído Super oído Super oído ¿Comer chocolate con sabor a popo O comer popo con sabor a chocolate? Hombre, popo con sabor a chocolate Comer chocolate con sabor a popo Hombre, podéis decir lo que quieráis Serio ¿Reggaetón o popo? Una mezcla No te sabría decir Mezcla también Yo voy a decir reggaetón Venga, ahí me gusta directo ¿Historia o snap? Historia Historia Snap Tú eres el que contradice todo ¿Piscineo con los colegas o estar solo en una playa paradisiaca? Con los colegas Con los colegas Yo en una... En la playa Yo creo que se ha propuesto decir Porque lo he visto que estáis mucho por la piscina Usar ropa sucia o tener que lavarte los dientes con el cepillo de otra persona Usar ropa sucia Sí Sí, ropa sucia ¿Ser muy bueno en algo que odias o ser mal en algo que amas? En tu cara Se ha ido como, ¿qué? ¿Perdona? Ser bueno en algo que odias Sí Lo menor es bueno en algo, claro Tacos picantes o sin picar Yo sin picar Picante Yo le diría picante pero me siento muy mal en el chavo O sea, que el otro no Vale, bien Lo habéis esperado Saludos infraseres Malvenidos a la cueva de Troller Esta semana tengo unos vídeos capaces de poner a bailar hasta un muerto ¡Me explota la cabeza! En el número 7 Los alumnos de una escuela china Interpretando una coreografía que les ha enseñado el mismísimo director O sea, el loco del micro de ahí delante En el número 6 El espacio no tiene límites cuando eres un chucho poseído por el Shooting Stars de Backriders Pedazo de meme En el número 5 Un friki que reproduce Algunos de los sonidos más famosos de Star Wars Con la única ayuda de una guitarra ¡Que la fuerza te acompañe! En el número 4 ¿Quién dijo que los guardias reales ingleses no podían moverse? Tú ponlos al lado de una chica tan marchosa como esta Y a ver quién se resiste En el número 3 DJ Potato presenta Sonido Cucaburra La demencial risa de este pajarraco Ha servido como base para un remix que lo peta en YouTube En el número 2 Cala Un niño australiano de 9 años Que se ha hecho famoso concursando en un talent musical ¡Mirad que caña mete el renacuajo! Y en el número 1 ¡Waah! Perretes disfrazados de pingüinos con Whitney Houston de fondo Me juego la clave del wifi ¿A que no habéis visto nada mejor en lo que va de semana? Internet, gracias por tanto Un traguito pa' olvidarte Y otro pa' levantarme De las heridas que tú Que tú Que tú dejaste Un traguito pa' olvidarte Y otro pa' levantarme De las heridas que tú Que tú Que tú dejaste ¡Woo! ¡Qué bonito, chicos! Contadle por favor a todos los Roosters Y a todos vuestros y vuestras fans ¿Dónde os van a poder escuchar y ver próximamente? Pues hicimos una especie de iniciativa Para que la gente pueda elegir al artista Que quiere que venga a su ciudad Y estamos muy contentos Porque estamos teniendo una respuesta muy grande Y en breve vamos a anunciar las fechas y las ciudades Y luego también nos hace mucha ilusión Porque por fin vamos a cruzar el charco Para dar conciertos en México Haciendo shows con Abraham Mateo Con Mau y Ricky Con Belinda Estaremos allí cantando un traguito A través de nuestras redes sociales Que son todas Lerica Music Que esté la gente atenta Que nos siga por ahí Que estaremos informando Chicos, llega el momento del challenge ¿Vale? Os voy a hacer un challenge facilito Que se titula ¿Quién es más probable que? ¿Quién es más probable que se tire en paracaídas? Y nosotros le tenemos pánico ¿Pánico? Pánico, pánico En el próximo roster nos vamos con la verdad Oye, yo me voy, ¿eh? Te tiro ¿Quién es más probable que se ríe en una situación de tensión? Tengo que folcarlo, me parece Yo mismo, yo creo que sí Porque es que hasta me pasa En un tanatorio, tío Yo no puedo hacer O sea, sí Vale, ¿quién es más probable que esté en un concierto y ligue? Yo creo que Toni Con la jafita A la jafa tienen rayos ligadores Eso O algo de eso Bueno ¿Quién es más probable que llore viendo una película? Yo creo que Juan Carlos Sí Ha visto, soy el dramático del grupo El dramático Bueno ¿Quién es más probable que se tropiece en público? Juan Carlos Yo, decirlo No, esa es la más del tirote Y de tu darlo todo Torpe ¿Quién es más probable que se acabe el bufete de un hotel? Entre los tres acabamos con la existencia del torneo Bueno, pues ya habéis superado Muy bien Es más probable Superadísimo Chicos, vosotros que tenéis tanto estilo Tanto carisma ¿Qué le diréis a los Roosters para que sean ellos mismos? Pues Roosters, yo diría Que tenéis que ser como queráis Al fin y al cabo la vida está para eso Cada uno tiene que vestir como quiere Ser como quiere Y la gente te respetará Y se las va a dar Y Roosters, parece que estos chicos tan majos Nos han traído un regalo Sí, sí En nombre de Lerica Hemos regalado una tacita de cacao Para que se levanten todas las mañanas con fuerza Y con ganas de comerse el mundo Todo el día un traguito de... Ahí Un traguito de cacao Oye, pues Lo tenéis que firmar Bueno chicos, muchas gracias Ha sido todo un placer teneros aquí Gracias por invitarlo Roosters, nos vemos la próxima semana Conociendo a... Roosters, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Reaccionando a... Ya sabéis, esa sección en la que vosotros sois los protagonistas Esta semana toca uno de los challenge más raros de la historia Maquillaje con comida Reaccionando a... Reaccionando a... Candy, candy, candy Mira estos vídeos que te voy a pasar A ver qué te parecen Seguro que dejan la casa llena de pringues A ver quién limpia esto luego, ¿eh? Se está llenando toda la cara No, se lo va a comer Iu, qué asco Igual un día haciendo mis madalenas especiales Utilizo los ingredientes para haceros el challenge en mi canal Esta chica se lo está tomando súper en serio Casi parecería que es maquillaje de verdad Ala, si hasta brillan los párpados Parece muy bonito Me hace mucha gracia verles usando brochas de verdad Para ponerse con la cago en la cara Vaya menjunje se está haciendo esto en la cocina Útil no sé, pero delicioso seguro que es un rato Ya sabéis que la semana que viene me toca a mí Así que no os olvidéis de subir vuestros vídeos a las redes sociales Haciendo el Backside Challenge Y mandarlo al link que tenéis en pantalla Roosters de mi alma y de mi corazón Bienvenidos a la random playlist de esta semana Bailes de K-pop, lo mejor de todo, Internet Vamos a empezar esta random playlist con Dance Version Un temazo de C-Clown solo Fijaos qué bailes Ojito Roosters, porque en el número 11 tenemos U5Key Un pedazo de tema de Tasty llamado You Know Me Para el number 10 tenemos un grupazo Twice, su canción Candy Pop Que nos la baila mi aliao Y te ha liao y nos ha liao a todos Espero que hayáis estirado bien Porque en el número 9 Roosters tenemos este pedazo de baile de Cuddly Youngie Del tema de Egotistic by Mamamoo ¿Qué hay más bonito que una luna llena? Pues un baile de una canción que se llama Full Moon de Dreamcatcher Y que nos la trae en el número 8, Elysio Mira lo que viene detrás de la esquina Porque en el número 7 nos trae este fantástico baile Kim Kailin's Zero Nine Forever Young De Blackpink Esa es otra, pero también mola Atención porque Kpoplover ha estado entrenando días, semanas, años Para traernos este precioso baile del tema trap del grupo Henry Entramos en la pista de baile y en el número 5 tenemos a Double BQ Con este temazo llamado Sorry Sorry E interpretado por Super Union Atención Roosters porque pocos bailes he visto tan espectaculares en mi vida Como este que nos trae en el número 4, Yapura Mary Bailando Bum 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 Ojito Roosters porque el tan preciado bronce de nuestra random playlist Cae para X-Hits Cube Supongo que estaréis tan cansados como yo Roosters de bailar Pero aguantad que queda un poco porque en el número 2 tenemos a Lily's right here Con You and I de Ailey Y quién iba a estar en el número 1 si no es BTS Este maravilloso baile del tema Idol que nos trae K.H. Keep Up Bueno Roosters espero que os haya molado tantísimo como a mí Yo ya estoy calentando, estirando un poquito para empezar a mover el esqueleto Al ritmo de la mejor música coreana de la historia Dios vale, menos mal que he vuelto el wifi Pues tampoco se está tan mal sin internet Ha sido un día top Hemos ido a patinar al skatepark Nos hemos echado unas partidazas al laser tag Pium 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 Y menudo palizón te he metido Si es verdad Además hemos grabado todo para hacer unos vídeos hiper guapos Give me five candy Vaya, cualquiera diría que preferís estar desconectados Pero que dices, estás loco? Somos youtubers tío Internet es la gasolina de nuestros motorcitos del amor Eso si, verte bugueado ha sido impagable Vaya careto tenías No, era más así Qué crueles sois Se supone que aquí el hater soy yo Te has quedado muñeco Así Tan muñeco como el señor patata Así Roosters, me bajo de la vida ¡Suscríbete al canal!